Música Yo soy Beyoncé, soy trabajadora sexual de calle, concretamente del polígono de Villaverde y soy cofundadora de la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales que es AFEMTRAS y estoy aquí. AFEMTRAS surgió a partir del 2015 y surge a raíz de la persecución y el hostigamiento y el abuso policial que estábamos viviendo en el polígono, en la zona donde es nuestro trabajo. Y a raíz de eso nos organizamos para poner en frente a la gente, a la sociedad, a todo el mundo que nos vio lo que estábamos viviendo y cómo nos estaba afectando la ley de seguridad ciudadana que más bien para nosotras era un acoso y derribo. Y nada, pues nosotras, nuestras reivindicaciones lo que pedimos es la despenalización de lo que es el trabajo sexual, que la policía sea un organismo que no nos esté persiguiendo, ni acosándonos, ni que hayan abusos de poderes sobre nosotras, que lo único que estamos haciendo ahí es ganarnos un poco el sueldo para poder vivir, ¿no? Lejos, muy lejos de esto de las putas ganan, de estas cifras desorbitadas que dicen que ganamos millonadas y que son unos precios desorbitados que luego no concuerdan nada tampoco porque también dicen que nos vamos por muy poco dinero y luego nos ponen unos precios, o sea, tendremos que estar, no sé, 80 días sin parar trabajando para hacernos lo que se dice. Bueno, para ir al hilo también necesitamos y pedimos un espacio, un espacio libre donde poder trabajar y no molestar, ¿no? Porque hay vecinos por ahí y tal y lo que queremos es convivir con todas las personas que viven por ahí y nosotras también que pertenecemos porque trabajamos en el sitio, pertenecemos también al municipio, al, sí, al municipio. También existe, pues, está el sindicato Otras, está en Sevilla el colectivo de prostitutas de Sevilla, está, bueno, aquí en Madrid que estamos nosotras, está CATS en Murcia y, bueno, concretamente nosotras las trabajadoras de calle decidimos porque nacimos como una agrupación justamente para dar a conocer el acoso que estábamos viendo de la policía, pero quisimos dar un paso más adelante y decidimos asociarnos, ¿no? Lo cual se nos ha negado, se nos ha negado el derecho de asociarnos y hemos recurrido dos veces para que se nos explique por qué y que se nos dé ese derecho que al final es un derecho que nos pertenece, ¿no? Y, pues, nada, lo que pasa es que al denominarnos, al autodenominarnos trabajadoras sexuales, piensan que tenemos fines sindicales. Nosotras como asociación, como putas, somos sindicalistas, pero la asociación es solo una asociación con la que nosotras queremos llegar más, o sea, abarcar a otra gente y presentarnos de esta manera, ¿no? Como una asociación e incluso poder llegar a otras compañeras que no nos conocen y que también necesitan de nosotras, de unas putas organizadas que se pongan como ejemplo y que digan, mira, ve, esto lo vamos a hacer de esta manera. Estamos, este, también con, tenemos contacto con AMAR, que es el sindicato de ahí de Argentina, este, con la red comunitaria trans de Latinoamérica y, sí, con algunas, con algunas más de aquí de Europa también. También está, este, Stras, que está en París, en Francia, concretamente, y, yo qué sé, pues, muchas más. Porque no se puede entender el feminismo sin que nosotras estemos ahí. El feminismo debería de ser, tiene que ser un feminismo que sea interseccional, que sea lineal, donde podamos estar todas, porque lo que no podemos hacer y a lo que no se le puede llamar feminismo es a un feminismo de clase y que quienes estamos por abajo no entremos dentro de, dentro de él, ¿no? O sea, el feminismo será y tiene que ser para todas, debe de ser para todas. El trabajo sexual no se considera trabajo porque aquí hay una serie de prejuicios, ¿no? Hay una serie de prejuicios, de cuestiones morales, ¿no? Que son las que nos impiden ese reconocimiento, ¿no? de nuestro trabajo. Pues, se basan en el cuerpo de la mujer, en el, incluso, se llega a decir que vendemos nuestro cuerpo, ¿no? De esa manera. Y hay algo que entre las compañeras nos decimos siempre, ¿no? Yo he llegado a casa con mis brazos, con mis piernas, con mis ojos, con toda la boca, o sea, con todo el cuerpo entero. Yo el cuerpo no lo he vendido. Yo estoy vendiendo aquí unos, ofreciendo unos servicios sexuales y que hay un intercambio de pareceres y ya. O sea, es una cuestión moral simplemente. Aquí hay algo que es muy peligroso porque la ley de extranjería siempre ha tenido, siempre nos ha tenido en la mira, ¿no? Hace muchos años muchas de nosotras no teníamos documentos y éramos perseguidas y maltratadas, ¿no? Las compañeras que trabajaban en casa de campo lo saben perfectamente. Yo llegué un poco más tarde, tal, pero esa persecución luego se ha vuelto, ha venido en forma de ley mordaza también. O sea, ya muchas de nosotras tenemos documentos, hay compañeras que no y ahora pues la persecución es con la ley mordaza, ¿no? Y te digo que es peligroso porque en este caso a las trabajadoras de calle para no ser perseguidas por la policía y por la ley de extranjería, muchas buscan irse a sitios de casas, a clubs, a sitios donde la policía no puede acceder a ellas y entonces ahí lo que se hace, lo que se genera es un abuso, ¿no? de estas personas que alquilan los lugares, que alquilan las camas o que te alquilan las habitaciones directamente, ¿no? Y se cobran precios desorbitados y claro, al no tener documentos aquí no eres nada, ¿no? No eres nadie. Entonces lo que se crea es ese abuso de la economía sumergida. Nosotras ahora con la pandemia estamos intentando llegar a las compañeras de otras formas. Nosotras nacimos como una agrupación con un tinte político, ¿no? de llevar nuestras quejas de lo que estábamos sufriendo y de lo que estábamos viviendo. Pero últimamente sí estamos haciendo un poco un papel asistencial con las compañeras porque que no es nuestro cometido, porque al carecer de servicios, de políticas públicas donde nos podamos acoger tenemos que como se dice sacarnos las castañas del fuego nosotras mismas y pues hemos hecho un poco un banco de alimentos, bueno, que es recogida de alimentos, entregar a las compañeras, se ha hecho una caja de resistencia también y pues pensamos hasta que no acabe la pandemia nos vamos a enfocar básicamente en eso, ¿no? En tratar de echarnos una mano como colectivo, de crear unos cuidados, de generar unos cuidados entre nosotras y eso es lo que lo que estamos haciendo de momento, poder acceder, yo que sé, hay muchas compañeras como en este caso que te hablaba, hay compañeras que no tienen documentación y no pueden acceder al médico, ¿no? O no pueden, yo que sé, ahora mismo con los con los con los bancos de alimentos, con los bancos de alimentos hay unas organizaciones que sí que están que se han puesto en contacto, bueno, nosotras nos hemos puesto en contacto con ellas para explicarles nuestra situación y nos han echado una mano durante un tiempo, pero sí que sería bueno que tener un sitio donde llegar y decir, oye, o llegar a la asistenta social y decirle, oye, mira, yo soy trabajadora sexual y necesito esta serie de cosas, no me hace falta comida, me hace falta tal, o sea, que no caiga ese peso del estigma, ¿no? Para la hora, para el momento de ir a pedir cualquier cosa a una asistenta social que no tengas que ocultar que eres trabajadora sexual. Hay muchas organizaciones que van a nosotras a repartirnos condones, a las cuales nosotras llamamos la industria del rescate, van a repartirnos condones y nos hace una anotación de cuántas mujeres han repartido, ¿no? Y ellas, bajo sus políticas, es que llevan un poco estas cifras, estos márgenes de quiénes están, de quiénes no están, aunque a la mayoría nos han clasificado en trata, ¿no? El trabajo sexual trata, pero sin embargo hay una serie de personas de otros trabajos que sí que realmente están en esa situación de trata, ¿no? Pero solo se hace el foco en el trabajo sexual y me vuelvo a repetir con lo de la moralidad, ¿no? La cuestión es que se enfoca la trata, o sea, trabajo sexual trata, ¿no? Debería de enfocarse en otros sitios, ¿no? en otro tipo de trabajos también, donde hay mujeres tratadas, donde hay personas que están bajo coacciones, ¿no? Y que están en un real peligro, ¿no? Que no quiere decir que nosotras las trabajadoras sexuales, en este caso las de calle, no tengamos ningún peligro y que no exista la trata en las calles y en los centros y en los clubs, pero sí que es verdad que no solamente hay que centrarse, o sea, ese tiempo que se gasta lo gastamos en general, no sólo hacia las trabajadoras sexuales. Esta ley a nosotras nos deja con las manos atadas, resulta que leyendo el artículo 187 dice que incluso e incluso se penalizará y se va a perseguir a asociaciones, o sea, a quienes estemos en las asociaciones también podemos ser denunciadas, o sea, el simple hecho de defender tus derechos como trabajadoras sexuales te puede llevar a la cárcel directamente, entonces, eso es una cosa súper peligrosa, ¿no? hoy en día ¿qué pasa? Que no podemos reclamar ya unos derechos hacia nosotras, o sea, la pandemia, la pandemia ha dejado muchas compañeras sin hogares y están viviendo en casas de otras compañeras o están viviendo cuatro o cinco en un sitio, ¿no? Esto, según lo que dice esta ley del artículo 187 de la tercería locativa, el que yo viva, el que yo le alquile una habitación a una compañera estoy haciendo un delito también, ¿no? O sea, me pueden perfectamente denunciar los vecinos, normalmente las mujeres trans se nos enreda, se nos clasifica como 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 putas siempre, siempre y en una comunidad de vecinos, una mujer trans va a ser denunciada por sus vecinos y ya nos cuesta acceder a una vivienda, ahora imagínate ser denunciadas nos vamos a quedar completamente en la calle, ¿no? De hecho, también con la ley de seguridad ciudadana, nosotras que antes no lo hacíamos, solo nos dedicábamos a ir a trabajar las horas que pues que cada una se ponía, ¿no? Como como trabajo, una se ponía en cinco horas, otra se ponía en ocho, otra se ponía en diez, otra nos poníamos cuatro y así, ¿no? Entonces, ahora echamos un montón de horas y los clientes, los que podemos, los traemos a casa. Entonces, ahí también viene el peligro de ser denunciadas, los vecinos van a tener esa potestad para decir, aquí se está ejerciendo la prostitución y esto hay que sacarlo fuera de aquí, o sea, va a ser terrible, terrible. Nos gustaría que se elimine ese artículo 187 de ahí, directamente, que se elimine, ni que se formule de otra manera, ni nada, o sea, que se elimine directamente, pero, no sé si se vaya a poder, pero, bueno, de momento lo que estamos haciendo es intercambiar opiniones y ya veremos, se estaba creando un manifiesto y, no sé, ya saldrá y, a ver, habría que escucharnos, eso es lo primero, porque siempre se crean debates externos a nosotras, ¿no? Primero tendrían que escucharse las voces reales de las trabajadoras y, luego, este, entrar en sintonía, pararnos a pensar también en que nosotras simplemente estamos trabajando, que necesitamos unos derechos y ya, o sea, conectar básicamente, o sea, por eso, por eso, al principio dije, es que es fácil, o sea, hay que, hay que conectar y luego de ahí se pueden hacer muchas cosas, se pueden trabajar como aliadas, en, 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 en leyes, ocupando sitios, invitando a mujeres que, que pongan sus voces, yo qué sé, se puede, se puede, se puede hacer de muchas maneras, de muchas maneras, y no apartándonos de los lugares que, que nos pertenecen también, no quitándonos de, del feminismo, no, no acosándonos en, en las manifestaciones y todo eso, o sea, que, se puede hacer de muchas, de muchas maneras, es una ley que, que necesitamos como feministas, pero, sí que es verdad que ese artículo en concreto, a nosotras como trabajadoras sexuales, nos afecta mucho, no, y, pues, si se ha hecho una ley para, para, para todas, tiene que ser para todas, no, porque, parece ser, siempre se nos ve como, como esas víctimas que, que el consentimiento lo tenemos nulo o que no podemos hablar o que parece que no tenemos boca, ¿no? Y, 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 más, eh, eh, con capacidad de consentimiento que, que las putas, o sea, es que, es que es inviable, es impensable esto, ¿no? O sea, nosotras trabajamos eh, y, y antes, y antes de subirnos a un coche, incluso antes de que un cliente nos, nos, nos toque la mano, eh, hay un pacto de precios y tal, y yo decido lo que voy a hacer, o sea, sobre el precio pactado y sobre las cosas que se pactan, o sea, y me subo, ¿no? Lo que, yo creo que había, habría más que, más que enseñar, eh, enseñar, este, eh, eh, a las trabajadoras sexuales, eh, no, 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 no hacerle aflorar sus estigmas, sino que, eh, ayudarlas a, a combatir eso, ¿no? Ayudarlas a que, a que, a que esto no, a no jugar con, con, con el estigma de ellas y decirles, bueno, es que, eh, eres un sujeto violable, ¿no? O sea, no, o sea, hay que, hay que darle esa capacidad de saber frenar en ese momento, ¿no? ¿Sabes que, que porque te paguen, un cliente no se te tira encima, es que, es que de hecho no se tiran. Esto no quiere decir que no haya alguno que de, ay, cuidado, alto ahí, para, o sea, ya está, o sea, hay que dar esas herramientas a las compañeras para que, para que, para que, eh, eh, se puedan proteger, ¿no? No siempre inculcarles el victimismo de, ay, ay, no, o sea, hay que darle herramientas eh, desde, desde el feminismo, ¿no? Esta es otra cosa que se puede hacer, eh, que, con la pregunta de antes que me dijiste, ¿no? ¿Qué se puede, qué, qué podemos aportar al movimiento de trabajadoras sexuales como feministas? Pues, estas cosas, ¿no? Que no somos víctimas, no lo somos. ¡Gracias!